Este último año he probado innumerables juegos cripto, pero solo unos pocos me han hecho ganar dinero de verdad. Así que voy a enseñarte los 25 juegos cripto más rentables para que tú también puedas ganar dinero jugando. Por cierto, el número 21 es mi favorito. Apeiron. Ojito que Apeiron ha sacado también su beta de lo que sería el Battle Arena, donde podemos ir jugando multijugador y demás. Y está bastante bien porque al final es un juego que podemos jugar de forma gratuita y que van sacando distintos airdrops y distintas cosillas que podemos ver. Es un juego estilo rogueling que vamos a tener que ir pasando mazmorras y jugando con nuestro personaje, sus apóstoles, sus habilidades y más cosillas. La verdad que está bastante completo y a los que os gusten los juegos estilo League of Legends que tenemos nuestro personaje con habilidades y demás, seguramente os mole bastante porque además aplica características bastante chulas y que por lo menos yo no había visto antes en ningún juego del estilo. El juego está en la red de Ronin y ojito porque ahora mismo están dando premios por el ranking dependiendo de la posición en la que quede cada uno de los jugadores. Y como veis hay recompensas que están bastante pero que bastante interesantes. Nos dan tickets, nos dan el token Animus y nos dan cosillas que estamos viendo por aquí. Hay competiciones también de guilds por aquí que se han ido haciendo. Y fijaros que tenemos apóstoles por 9 dólares, 10 dólares, 11 dólares que son básicamente los personajes que acompañan a nuestro personaje principal que se pudieron mintear de forma gratuita en la última season simplemente por estar jugando, ¿vale? Lo cual estuvo también bastante bien. Pero es un juego al cual se puede acceder ya, podemos hacernos nuestro equipillo y empezar a competir. Y de forma gratuita podemos entrar, podemos empezar a jugar al Battle Arena que es básicamente partidas PvP contra otros jugadores. Y dependiendo de si vamos quedando en buena posición en el ranking vamos a poder conseguir recompensas. Aparte de todo esto, ojito, porque tienen un daily checking que nosotros simplemente por conectarnos cada día nos van a estar dando recompensas que vamos a poder estar canjeando. Podemos canjearlas por Animus, podemos canjearlas por tickets y por más cositas. Ya se ha acabado pero fijaros que hemos podido hasta canjearlo por un token RON, ¿vale? Pasamos con el siguiente que creo que este si no lo conocéis os va a molar bastante y si no lo conocéis no sé qué estáis haciendo porque últimamente se está hablando muchísimo de él y es ni mal ni menos que Mabia. Mabia es un juego estilo Clash of Clans, podríamos decir, donde vamos a estar creando nuestra aldea y vamos a ir mejorándola poco a poco. Aquí podéis ver un poquito los gráficos, podemos ir atacando a otros jugadores y demás, ir ganando las batallas, ir consiguiendo recursos poco a poco. Para los que os gusta el Clash of Clans seguramente este juego os flipe. Tienen un marketplace interno también donde podemos pillar NFTs y demás, pero el juego en sí es totalmente gratuito y cuidado porque sí que es verdad que todavía no se ha sacado lo que es el token, pero ojito porque tienen un airdrop activado para los jugadores más activos. Por lo tanto, hay mucha gente que ahora mismo está empezando a jugar simplemente por ir mejorando poco a poco su aldea y ya haciéndose una idea de cómo funciona el juego y para poder participar por estos tokens de Mabia. Básicamente podríamos descargarnos el juego que es Heroes of Mabia desde App Store o desde Google Play, empezar a jugar y cuando den las recompensas de este airdrop vamos a estar recibiendo una parte. Para confirmar si somos elegibles dentro del airdrop, vamos a darle aquí a ver airdrop y vamos a conectar nuestra wallet que hayamos vinculado con el juego, ¿vale? Muy importante sobre todo que le metáis caña y vaya subiendo en el ranking porque obviamente cuanto mejor seamos dentro del juego y más juguemos, más posibilidades tenemos de llevarnos una buena porción de lo que es el airdrop que tiene pinta de que va a ser bastante jugoso y en cuanto a airdrops de juegos NFT es el que más potencia está cogiendo últimamente. Tenemos juegos gratuitos, otros en los que tendremos que invertir, hay un poquito de todo pero sobre todo creo que son juegos bastante innovadores ya que esta última semana está investigando bastante juegos que todavía no conoce mucha gente. Así que vamos al lío. El primero de todos se trata de Night Crows, que este seguramente sí lo conozcáis un poquito más ya que últimamente se está poniendo bastante de moda y es de los mismos creadores de Mir 4. Es un juego MMORPG en el cual podemos jugar, podemos tener nuestro personaje y vamos a ir subiéndolo de nivel. El juego es 100% gratuito, podemos invertir si queremos pero podemos jugar de forma gratuita y cuando consigamos llegar a nivel 45 con nuestro personaje vamos a poder empezar a mintear los distintos tokens que tenemos por aquí y generar beneficio. También está la posibilidad de vender nuestro personaje, craftear distintos ítems, intercambiarlos y muchísimas otras cosas. Para todos los que os gusten los juegos de estar farmeando a full, matando bichos y todas esas cosas, este juego seguramente os mole bastante. De hecho tengo un vídeo en mi canal donde os explico un paso a paso de las distintas formas que tenemos de ganar dinero con el juego. Para jugar es muy sencillo, simplemente nos vamos a descargar el juego desde aquí. Cuando le demos a GameStar se nos va a iniciar directamente el juego en nuestro ordenador y vamos a empezar a jugar. Crearemos nuestro personaje, lo iremos mejorando y empezaremos a realizar distintas misiones dentro del juego. Vamos con el segundo que es ni más ni menos que Arca Champions. Es un juego que ahora mismo se encuentra en beta y este 4 de abril, es decir, quedan muy poquitos días, van a estar dando un airdrop del cual vamos a estar hablando también en este vídeo y ahora os explicaré un poquillo. Pero es un juego estilo shooter que también tiene bastantes dinámicas muy interesantes y los gráficos y la jugabilidad parece que está bastante bien. Es que este lo descubrí hace poquito, pero sí que es verdad que lleva ya bastante tiempo funcionando y dentro de muy poquitos voy a estar trayendo un vídeo también al canal para enseñároslo un poquito más a fondo. Y básicamente es un juego de carreras, al estilo más o menos Mario Kart, para que os hagáis una idea, coge bastantes cosillas del estilo. Como veis este juego vamos a poder jugarlo tanto en Windows como en móviles. Tengo por aquí el launcher instalado y os lo voy a enseñar desde dentro. Básicamente como estáis viendo por aquí lo tenemos, podríamos estar jugando distintas carreras y conseguir distintos recursos de los que estáis viendo por aquí que son in-game. Para jugar las partidas vamos a darle a play y le daríamos a este apartado de race para correr nuestra primera carrera. En el próximo vídeo que os subiré ya os explicaré un poquito más cómo funciona, pero básicamente donde podemos empezar a ganar dinero son con las carreras premium. Para estas carreras vamos a tener que conseguir unos tickets que nos permitirán participar en estas carreras y dependiendo de las posiciones en las que quedemos en estas carreras, vamos a estar quedando en un ranking semanal, por lo menos por ahora, donde se van repartiendo premios en USDC. Aquí tenéis los distintos rankings que hay ahora mismo. Algunos están pagando en lo que serían monedas del juego porque son totalmente gratuitos, como estáis viendo por aquí, que también nos sirven para ir mejorando nuestra equipación. Y luego tendríamos el ranking premium, que ya sí que sería para estas partidas que estamos jugando y que ya estaríamos recibiendo premios en USDC. Storm Warfare. Ya estuvimos hablando de Storm Warfare durante los últimos meses porque estuvieron haciendo varios torneos donde hubo bastante dinerito detrás, por lo tanto, siempre viene bien, pero ahora mismo el juego todavía no se ha lanzado oficialmente. Sin embargo, ya empezamos a ver cosillas interesantes. ¿Por qué? Ahora mismo estamos en un momento muy decisivo para el juego, podríamos decir, ya que en principio va a salir este 14 de mayo, ya que el Inmutable está ya listado por ahí y se puede dar esa fecha, que podría ser o no la del lanzamiento. Lo que sí sabemos es que cuando se lance van a estar haciendo un torneo de inauguración con premios bastante suculentos y de todas formas podremos jugar al juego de forma gratuita sin ningún tipo de problema o invirtiendo. Ya sabéis que es un juego de cartas que la verdad que está bastante chulo. A mí personalmente, de lo que hay ahora mismo y he probado, es lo que más me gusta porque es sencillo, son partidas rápidas y a mí personalmente me gusta bastante. Si nos vamos al token, vemos que ha estado bajando bastante durante las últimas semanas. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente que en principio el juego iba a salir en abril, pero han estado retrasándolo poco a poco. Entonces, como estáis viendo, ha tenido una bajada bastante grande durante las últimas semanas. Sin embargo, ayer ya empezaron a dar señales de vida y parece que ya se empiezan a aproximar cositas. De hecho, si ponemos el gráfico desde aquí, vemos que justo ayer tuvo una subida bastante grande el token y esto puede deberse a que hay ballenas detrás que ya están informadas de lo que está por venir. Por lo tanto, creo que Storm Warfare va a ser un proyecto que este mes de mayo se va a hablar muchísimo. Así que os recomiendo que lo tengáis en el radar, tanto si es para jugar como si es para estar atento al token, a todas esas cosillas. Vamos a hablar de nuevo de Cyber Titans, que ya sabéis que es uno de mis juegos NFT favoritos desde su día del lanzamiento. Es un juego estilo autochish, donde vamos a tener que ir colocando nuestras fichillas y demás. Y si nos venimos por aquí dentro de Elixir, que ya sabéis que es un launchpad donde podemos estar descargando un montonazo de juegos, podéis echarle un vistazo más en profundidad como es el juego. Y como vais a ver ahora mismo, el token sí que es verdad que no está en su mejor momento. Ha tenido una caída justamente ayer, obviamente también debido a lo que sería la bajada de Bitcoin, que se ha visto todo el mercado, tanto de juegos Play to Earth como mercado cripto en general. Pero bueno, por ahora el token sigue a 0,015 dólares, que es un precio superior al de su preventa, lo cual está bastante bien, tiene 4 millones de dólares de capitalización y siguen trabajando bastante duro. Además, ahora también de la mano con Elixir Gold Shards, que como veis es un juego MMORPG de mundo abierto. Sí que es cierto que ahora mismo necesitamos conseguir un Early Access para poder jugar, pero todas las personas que hayáis conseguido uno, vais a poder empezar a farmear tokens de forma gratuita, sin necesidad de invertir absolutamente nada. Y es que prácticamente todos los juegos que vamos a estar viendo hoy, podéis entrar de forma gratuita, y obviamente si queréis invertir, también vais a poder invertir. Vamos a poder especializarnos dentro del propio juego, vamos a poder hacernos pescadores, guerreros, alquimistas, un poquito de todo, lo que nosotros queramos, y vamos a poder estar farmeando dentro de este mundo abierto, en modo multijugador, con un montón de jugadores a la misma vez. Vamos a poder tener también nuestra propia LAN que ir mejorando y demás, y como veis ahora mismo nos encontramos en el Early Access que pueden participar las personas que lo han conseguido. Sin embargo, dentro de poquito ya estaremos viendo la beta abierta, donde podréis estar participando todos y se van a estar añadiendo un montonazo de cosas. A mí personalmente ya me parece bastante completo el juego, y fijaros los graficazos que tiene, pues imaginaos cuando vayan metiendo más cosillas interesantes, y que también vayan dando más punto al juego. Para entrar en el Early Access, recordad que tenéis que hacerlo directamente desde aquí, ya que podéis ver Marketplace, más cosillas acerca del juego y demás. Así que bueno, como siempre os dejaré todos en la descripción para que podáis echarle un vistacillo. Paralel, que sí que es verdad que ahora mismo, en cuanto a juegos de cartas, a mí personalmente me gusta más Champions TCG porque es más dinámico y más rápido, pero obviamente no podemos obviar a Paralel, que es uno de los juegos más tochos que hay ahora mismo, y que también está probándolo y jugándolo durante mucho tiempo, y en cuanto a lo que es un juego de cartas, me parece de lo más completísimo que hay. Está desarrollado por una desarrolladora súper tocha, podemos empezar a conseguir recompensas simplemente comprando uno de sus Starter Decks, que cuestan más o menos 0,01 Ethereum, es decir, bastante poquito, y vamos a estar generando recompensas bastante suculentas. Así que todos los que tengáis un poquito para invertir, que os gusten los juegos de cartas y demás, puede ser bastante interesante que empecéis con uno de estos Starter Decks, que son muy, muy baratos, y que vais a recuperar la inversión realmente rápido y a partir de ahí vais a estar generando todos los días. Así que si os gustan los juegos de cartas, dadle una oportunidad también a Paralel, porque sí que es verdad que tiene un punto de complejidad más elevado que, por ejemplo, Champions, pero está bastante entretenido y bastante guay, la verdad. Se llama The Beacon y que ha cogido bastante fuerza durante estos últimos meses. Se trata de un juego donde básicamente vamos a tener nuestro personaje en modo pixelado, y vamos a tener dungeons, es decir, mazmorras, semanales que vamos a poder ir pasándonos y que vamos a poder conseguir recompensas, como por ejemplo NFTs que vamos a poder estar tradeando en este Marketplace que estamos viendo por aquí. Es un juego totalmente gratuito al cual podemos empezar a jugar y que sobre todo nos puede dar bastantes cosillas interesantes. Por ejemplo, si nos venimos por aquí dentro de lo que sería el Marketplace, podemos estar viendo todas las colecciones que tenemos ahora mismo, por ejemplo, ítems. Estos ítems podemos ir consiguiéndolos dentro del propio juego y podemos venderlos aquí directamente. Y fijaros que, por ejemplo, solo esta colección, que es la de ítems, porque vemos que podemos conseguir bastantes más cosas, ahora mismo ha tenido un volumen de casi un millón de dólares en cuanto a lo que serían transacciones. Por lo tanto, es un mercado que se suele mover bastante. Esto quiere decir que todas las cosillas que vayamos consiguiendo dentro del juego vamos a poder intercambiarlas. Aparte de eso, tenemos distintos torneos que van sacando, ¿vale? Este, por ejemplo, se realizó el 16 de marzo, como veis, es pasado, es decir, ya no podemos participar en él, pero van haciendo distintos torneos, distintos rankings y distintas cosillas que nos pueden venir muy bien. Aquí, como veis, tendríamos el juego con nuestro propio personaje. Podríamos abrir nuestro inventario o nuestro personaje directamente desde aquí para ir personalizándolo. Podríamos ir jugando las distintas mazmorras que tenemos por aquí y que se van actualizando y empezar a conseguir ítems dentro del propio juego. Y vamos a pasar, ahora sí que sí, con el cuarto de todos, que es uno de mis favoritos actualmente y ya lo sabéis de sobra en el canal, porque solemos jugar bastante en directo a este juego y se trata de Champions TCG, que en este caso es un juego de cartas. Como veis, tenemos aquí nuestro inventario con un montón de cartas y podemos jugar de forma totalmente gratuita. Nos van a estar dando, si jugamos gratis, unos mazos para poder empezar y unas cartas para poder empezar. Y en el caso de que queramos seguir mejorando nuestro mazo, pues vamos a poder estar comprando otras cartas también en el Marketplace. Bueno, que tiene, además, es que nos va a estar pagando cada día. Fijaros, por ejemplo, por aquí, que este día gané un dólar con 19. Básicamente, conforme vayamos jugando partidas y ganándolas, vamos a estar recibiendo recompensas. De forma diaria, lo más rentable es ganar mínimo 10 partidas. Con ganar 10 partidas, ya nos aseguramos la máxima recompensa, entre comillas, de forma diaria. Y estaríamos recibiendo poco a poco dinerito que podemos o bien reinvertir en el proyecto y comprar nuevas cartas para poder participar luego en distintos eventos, ya que hacen torneos todos los días. Y estos torneos, si nos venimos por aquí y vemos un poquito de qué tratan, vemos que todos los días están dando 75 dólares en premios en estos torneos y los fines de semana todavía más. Podemos craftear nuestro mazo a nuestro gusto. Fijaros, por ejemplo, que yo tengo por aquí, imaginaos este mazo, y podemos estar viéndolo por aquí y viendo todas las cartas que contiene. Y podemos hacernos un montón de mazos con las cartas que nosotros vayamos consiguiendo poco a poco. Yo llevo ya jugando un tiempo, por lo tanto, he conseguido bastantes cartitas y esto me hace que pueda estar jugando muchas variedades de torneos y muchos tipos de mazos. Las partidas son bastante rápidas y dinámicas, que es algo que también me gusta, ya que al final cada partida puede durar unos 5 o 10 minutos, como muchísimo y no se hacen para nada largas, sino que se hacen bastante metralleta, por así decirlo, en cuanto a lo que sería el tiempo que tardamos en jugarla. Si aún molan los juegos de cartas, yo le echaría un vistazo, que además en mi canal tenéis varios vídeos donde enseño un poquillo cómo jugar, porque seguramente os acabe molando bastante. Balania. En este caso, Balania todavía no ha salido, es decir, todavía no podemos jugarlo como tal, sí que hemos podido estar minteando sus héroes y demás, pero me parece que va a ser uno de los juegos que más va a estar dando que hablar dentro de lo que serían los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, aparte de que tienen pensado sacar varias variantes de juegos, uno de ellos y de los que va a estar saliendo en primera instancia va a ser un MOBA, pero con algunas funcionalidades novedosas, como podemos estar viendo por aquí, donde vamos a poder estar consiguiendo distintos aliados, vamos a poder seleccionarlos todos para atacar y movernos de una forma bastante más estratégica y demás. Fijaros por aquí en Twitter que tenemos un pequeño sneak peek donde nos comentan cómo va a ser su MMORPG, en el cual también van a estar trabajando y como veis tiene bastantes zonas las cuales vamos a poder estar explorando dentro de él y vamos a poder estar viendo. Y en cuanto a lo que sería el Balani Arena, que es este modo de juego que os comento que tiene bastante buena pinta y que dentro de poco seguramente podamos empezar a ver ya un formato PvP, como veis tenemos un montonazo de cosas en cuanto a lo que sería el juego. Tenemos nuestro personaje principal que en este caso sería este de aquí como estáis viendo, tendríamos nuestras habilidades también que van a variar dependiendo de cada NFT que tengamos, es decir, cada NFT crea unas habilidades completamente aleatorias y esto hace que cada uno sea único y pueda tener distintas combinaciones y luego tendríamos por aquí el resto de personajes que también podemos mover nosotros directamente. Esto hace que sea un juego bastante novedoso no solo en cuanto a lo que sería Web3, que ya sabemos que es un nicho muy pequeñito, sino en cuanto a todo el panorama de juegos en general. Y una de las cosas más interesantes que tiene este juego es que no se va a estar centrando en una sola modalidad, sino que van a estar sacando varias y obviamente todas van a ser gratuitas por lo menos en cuanto a lo que sería jugabilidad. Por lo tanto, os animo a que le echéis un vistazo porque ya os digo que tiene muy buena pinta y que seguramente cuando vayan sacando todos los productos y todos los juegos que tienen pensados se va a posicionar como uno de los más grandes. Vamos a venirnos por aquí con el primer juego de todos que es Call of the Void. En este caso estamos hablando de un juego estilo Roguelith que podemos estar jugando ya desde teléfonos móviles. Como veis, aquí tendríamos a Call of the Void y podríamos empezar a jugarlo desde ya. Para los que os suene, Backwoods es un juego muy similar y en este caso vamos a estar manejando nuestro personaje intentando esquivar al resto. En este caso tenemos distintas ligas semanales en las cuales vamos a estar consiguiendo recompensas en el token de Void que en este caso es una moneda interna que tenemos actualmente pero que cuando se liste el token vamos a poder estar intercambiando. De hecho, en esta pequeña publicación que nos comenta este chico de por aquí podemos estar consiguiendo tanto tokens invitando amigos a jugar como también jugando al mismo juego. Como veis, conforme vayamos pasando niveles vamos a poder estar consiguiendo tokens Void. Por lo tanto, nos interesa empezar a jugarlo porque de esta forma vamos a poder estar consiguiendo tokens de una forma bastante sencilla y jugando a un juego que por lo menos es entretenido o a mi parecer por lo menos lo es. Nexus, para los que no lo conozcáis, es un juego estilo MOBA y a la vez fusionado con lo que sería un shooter. Aquí podéis ver un poquito cómo sería el gameplay desde dentro. Vamos a tener que estar derribando a rivales y también vamos a tener los minions como tendríamos por ejemplo en League of Legends, las torres, etc. hasta llegar al final de lo que sería el terreno enemigo poder destruir el nexo y ganar en este caso la partida. Un juego que cuenta con bastantes cosillas como estáis viendo tienen armas, habilidades, ítems, un poquito de todo y que vamos a tener que llevar una estrategia más que sólida. El juego está disponible en Epic Games, ¿vale? Es decir, lo vamos a poder descargar directamente desde ahí. ¿Y cómo hacemos para generar dinero con el juego, con Nexus? Pues vamos a venir por aquí en su página web a OpenApp. Una vez estamos aquí y nos hemos logueado con nuestra cuenta vamos a ver que si nos vamos a MayaCon tenemos un apartadito que pone My Play to Earn. Dentro de Nexus vamos a poder estar ganando todos los días una recompensa que se va a dividir entre todos los jugadores. En este caso, para conseguirla vamos a tener que ganar una partida y jugar por lo menos una hora, ¿vale? Unos requisitos bastante sencillitos y que cualquier persona puede cumplir. Si queremos tener más de una cuenta pues podemos tener más de una cuenta y completar 2, 3, 4, 5 misiones al día las que nosotros queramos en este caso pero por cuenta simplemente podríamos reclamar una recompensa de forma diaria. Se van a estar repartiendo un millón de tokens todos los días entre todos los jugadores que completen esta misión por así decirlo. El token como estáis viendo ahora mismo se encuentra en 0,005 dólares más o menos para que os hagáis una idea por día por partida que ganemos y ahora que estemos jugando vamos a estar recibiendo un dólar, dos dólares va a depender un poquito de la cantidad de gente que juegue ese día y vamos a poder venderlo, ¿vale? El token es este que estáis viendo por aquí está ahora mismo en el top 741 del mundo lo cual está bastante bien es una posición más que buena y sí que es verdad que ha tenido una bajada durante los últimos días y semanas en este caso pero más o menos se mantiene estable o por lo menos estas últimas dos semanas no ha tenido mucho movimiento. Seguimos con Axie Champions este puede ser que no os lo esperaseis y también puede ser que no lo conozcáis ya es que estamos hablando de que Axie no deja de ser uno de los juegos de los que más se está hablando durante muchísimo tiempo y también tienen su propio juego de teléfono móvil en este caso Axie Champions me parece un juego interesante lo primero porque podemos jugarlo desde ya porque tiene tokens que han demostrado ser bastante estables en el tiempo como son AXS y Ronin y en este caso tiene una economía muy interesante ya que para nosotros comprar ítems dentro del juego en el caso de que queramos comprarlos vamos a necesitar tener el token de Ronin transformarlo en Cube que básicamente va a ser la moneda del juego y ahí vamos a estar comprando los ítems pero luego vamos a recibir recompensas también en esta moneda interna que se llama Cube y esta moneda de Cube la vamos a intercambiar por AXS que ya sabéis que es el token de Axie y a partir de aquí el resto es historia podemos estar intercambiándolo por cualquier otra criptomoneda o directamente por dólares como veis es un juego donde tenemos distintas habilidades y en este caso vamos a tener que estar haciendo distintos puzles estilo Candy Crush como estáis viendo aquí que van a afectar a una partida en la que estaremos jugando tenemos también distintos personajes que podemos ir subiendo de nivel para que cada vez vayamos un poquito más chetos como vemos el juego ya está totalmente activo tenemos distintas ligas donde podemos estar recibiendo distintas recompensas por participar en ellas y al final el objetivo de todo va a ser estar consiguiendo esos tokens internos llamados Cube para poder intercambiarlos por AXS y posteriormente vendiéndolos en este caso Baby Shark estamos hablando de un ecosistema de juegos que dentro de él tiene distintos juegos como podéis ver tenemos varios de ellos y en este caso vamos a poder estar jugándolo en teléfonos móviles tanto de Android como de Apple y consiguiendo distintos NFTs que también vamos a poder estar vendiendo para conseguir profit económico ahora mismo están en la primera beta abierta de esta temporada 1 y ya podemos estar empezando a recibir distintas recompensas ya que como veis tenemos un mercado de NFTs los cuales vamos a poder estar consiguiendo mientras juguemos al juego y vamos a poder estar vendiendo por dólares en este caso la criptomoneda de USF que es equivalente al dólar si consiguiésemos por ejemplo uno de estos cristales podríamos venderlo por 3 dólares y así consecutivamente con el resto de objetos aunque también podemos estar consiguiendo su criptomoneda que en este caso se llama BSU y que sí que es verdad que todavía no se ha lanzado oficialmente y no podríamos estar vendiéndola pero dentro de muy poquito la tendremos ya lista la verdad es que me parece un juego bastante entretenido y que tiene una jugabilidad bastante divertida y que seguramente a muchos de vosotros os guste y pasamos al segundo de todos que es Off The Grid seguramente ya lo hayas hasta jugado y puedes encontrar para descargarlo directamente en Epic Games que actualmente ya sabéis que es una de las mayores plataformas para descargar videojuegos y Off The Grid está sonando muchísimo porque lo están jugando youtubers muy grandes como Vegetta y Johan o Ninja a nivel mundial vamos a iniciar para que veáis cómo es por dentro pero ya os anticipo que es una pedazo de bomba ya que estamos hablando de un shooter estilo Battle Royale donde vamos a tener que estar fundiéndonos a la mayor cantidad de enemigos posibles y es que como puedes ver los gráficos son buenísimos la jugabilidad también y está empezando a competir con grandes juegos como podría ser PUBG del mundo Web 2 en este caso la forma que tenemos de ganar dinero es bastante sencilla actualmente ya que aún han sacado su criptomoneda y cuando se lance las monedas que hayamos conseguido nosotros dentro del juego no van a servir para nada porque se van a resetear por lo tanto lo que nos interesa es conseguir objetos que van a ser NFTs estos NFTs vamos a poder cogerlos y vamos a poder venderlos en lo que es el Marketplace es decir un intercambio con otros jugadores donde nosotros estaríamos vendiendo nuestra arma por ejemplo que hayamos conseguido de última generación y nos estarían recompensando con criptomonedas a cambio de esta forma vamos a poder ganar dinero jugando al juego y estas armas podemos conseguirlas o bien con el pase de batalla que sí que es verdad que debemos comprarlo o en otra instancia podríamos conseguir los NFTs y estos objetos como tal directamente jugando al juego en distintos mapas se nos van a estar apareciendo y podríamos estar consiguiéndolos y guardándolos en nuestro inventario para luego poder venderlos así que sin duda me parece uno de los mejores juegos para jugar este mes vamos con el tercero de todos llamado Bombland que es el ecosistema en general o más bien Hunters on Chain que es el juego que tenemos actualmente para poder jugar y como podéis estar viendo conseguir un airdrop de su criptomoneda porque en este caso tampoco se ha lanzado todavía la criptomoneda pero podemos empezar a conseguirla para luego más adelante venderla e intercambiarla por dólares en este caso tenemos el juego para jugar directamente en el navegador o podríamos descargarlo también en Google Play como veis lo tenemos por aquí actualmente tiene ya más de 50.000 descargas y la verdad que es un juego bastante entretenido donde vamos a tener que estar sobreviviendo y enfrentándonos a distintos enemigos tiene una jugabilidad muy rápida muy dinámica y son partidas bastante entretenidas como he dicho es parte de un ecosistema por lo tanto van a estar lanzando un montón de videojuegos más como podéis estar viendo por aquí pero ahora el centro es Hunters on Chain que es el que podemos estar jugando actualmente para poder jugar simplemente vamos a registrarnos vincular nuestra cuenta y empezar a jugar dentro del navegador o de cualquiera de nuestros dispositivos móviles a partir de aquí vamos a encontrarnos distintas misiones diarias que vamos a poder estar completando y cuanto más subamos de nivel gracias a estas misiones diarias que nos van a estar dando experiencia más facilidad vamos a tener para poder conseguir estas criptomonedas llamadas Boom que vamos a poder estar intercambiando por dólares en total se van a repartir hasta 250 millones de tokens esto es una gran cantidad de tokens por lo tanto vamos a tener oportunidad de llevarnos una parte y poder sacar algo de beneficio a nuestras horas de juego así que Boomland también me parece una opción bastante interesante para este mes ya que es un proyecto que está bastante avanzado y para nada está en etapas tempranas y en cuarta posición tenemos un juego el cual está pagando ya recompensas directamente en Ethereum que como sabréis es una de las criptomonedas actualmente más grandes del mercado la segunda después de Bitcoin por lo tanto está bastante interesante porque podemos estar recibiendo estas recompensas directamente en nuestra billetera te explico cómo funciona porque realmente es un juego muy sencillito vamos a entrar en la página y le vamos a dar a Play Now en este caso vamos a tener distintas minas estas minas vamos a poder jugarlas de forma gratuita o entrando con estas linternas en mi caso yo voy a entrar en una gratuita porque es lo que nos interesa así que conectaríamos nuestra billetera con Metamask como estáis viendo por aquí le daríamos a confirmar y tendríamos que configurar nuestra billetera de Taiko porque va a ser donde recibamos estas recompensas así que simplemente le daríamos a probar ya tendríamos nuestra red de Taiko confirmada ahora verificaríamos nuestra cuenta desde aquí y ya tendríamos acceso a poder jugar al juego como veis dentro de nuestra billetera de Metamask ya tendríamos configurada la red de Taiko que será donde recibiremos los Ethereum muy importante que miréis en la red de Taiko y no miréis en la red de Ethereum porque es donde recibimos las recompensas y podríamos empezar a jugar nuestra partida eso sí muy importante que os aseguréis de que entráis en vuestra región por ejemplo en mi caso como estoy en España sería en Europa si sois de Latinoamérica sería la de América así que en mi caso mi mina se abriría en 2 horas y 47 pero no te preocupes que ahora te enseño cuando se abra la mina cómo puedes estar generando estas ganancias en Ethereum como puedes ver entraríamos directamente en una mina y estaríamos teniendo que minar estos cristales que vemos en pantalla de esta forma estamos consiguiendo directamente Ethereum y tenemos que evitar morir durante el tiempo que tenemos aquí arriba a la izquierda así que de esta forma si conseguimos sobrevivir y conseguir la mayor cantidad de Ethereum posible vamos a poder estar recibiendo estas recompensas y se nos van a trasladar directamente a nuestra billetera como veis es totalmente gratis de jugar por lo tanto creo que es un punto a favor bastante bueno y si queremos comprar estas linternas para poder estar entrando en minas con muchísimo más Ethereum que poder conseguir también podríamos hacerlo pero como veis podemos estar sacando entre 5 y 10 dólares si se nos da bien simplemente jugando al juego ya que tenemos 10 partidas diarias de forma gratuita así que me parece uno de los mejores juegos que tenemos actualmente para jugar porque es súper sencillo y si se nos da medianamente bien y conseguimos sobrevivir durante estas rondas y durante estas minas vamos a poder estar recibiendo recompensas muy buenas y directamente en nuestra billetera el siguiente de todos es Blast Royale estamos hablando de un Battle Royale que podemos estar jugando desde dispositivos móvil tanto en Google Play como en Apple aquí podríamos ver que actualmente tiene más de 500.000 descargas ya que ha estado sonando bastante durante los últimos meses y en este caso tiene una jugabilidad muy entretenida tendríamos un mapa que se va a estar haciendo cada vez más pequeño y pequeño y tendríamos que ir eliminando a los distintos rivales que nos vayamos encontrando a la vez que conseguimos armas e intentamos mejorar dentro de la partida para poder destruir mucho más rápido a nuestros rivales y quedar los únicos vivos en todo el mapa es un juego modo PvP donde jugaremos contra otros jugadores y en este caso tenemos 48 jugadores por partida son partidas muy rápidas mítico juego que podrías jugar mientras estás en el baño por ejemplo o en una esfera mientras juguemos vamos a poder estar ganando la moneda de Noob que ahora mismo la tenemos ya dentro del juego y podemos empezar a conseguirla mientras jugamos pero todavía no se ha lanzado oficialmente ni podemos intercambiarla por dólares pero dentro de muy poquito la tendremos disponible como podemos estar viendo por aquí que tenemos un poquito más de información nos indica que actualmente no se ha lanzado pero está previsto que se lance a finales de este año 2024 por lo tanto dentro de un mes o dos meses como muchísimo deberíamos tenerla ya disponible para vender mientras tanto podemos estar jugando que el juego es bastante divertido y acumulando estas criptomonedas dentro del juego que luego podremos estar retirando e intercambiando por dólares a nuestra cuenta bancaria o donde nosotros queramos sin duda una opción a tener en cuenta seguimos con el sexto juego que en este caso también es para teléfonos móviles y estamos hablando de Second World es un juego que fusiona lo que es el estilo de Clash of Clans y el estilo de Clash Royale en un solo juego actualmente podemos encontrarlo tanto en la App Store como en Google Store y podríamos descargarlo para empezar a jugarlo en mi caso podéis ver que en mi canal ya lo he subido varias veces porque he estado jugándolo y tengo mi propia cuenta que he ido subiendo de nivel poco a poco y en este caso lo bueno es que podemos estar recibiendo ya recompensas en su criptomoneda que como bien he dicho ya se ha lanzado fijaros que aquí tenemos la criptomoneda de Second World que actualmente cuesta aproximadamente unos 5 céntimos cada moneda y podemos conseguirla mientras jugamos para conseguir la criptomoneda es muy sencillo vamos a tener que participar en distintas ligas y torneos dentro del juego que tiene como recompensa este token suyo que vamos a poder estar retirando también a nuestra cuenta en este caso está bastante bien integrado porque también podemos utilizarlo dentro del juego si quisiésemos gastarlo para mejorar nuestras torres y mejorar nuestras tropas aparte de esto también vamos a poder participar en batallas uno contra uno pvp contra otros jugadores donde yo por ejemplo me estoy jugando 5 criptomonedas suyo y la otra persona se está jugando otras 5 criptomonedas por lo tanto el ganador se llevaría 10 criptomonedas así que es otra forma que tenemos de conseguir la criptomoneda suyo que como hemos dicho ya se ha lanzado y ya podríamos estar vendiendo sin ningún tipo de problema es por ello que a pesar de que haya juegos que personalmente me gustan más y me parecen más divertidos tiene que estar sí o sí en el top 10 de este mes porque sí que es verdad que ya podemos empezar a recibir estos beneficios y obviamente no podríamos quedarnos solo con off the grid en cuanto a juegos mainstream porque iluvium es otro de ellos que creo que se merece sí o sí estar aquí estamos hablando de un juego que lo ha petado mundialmente está en epic games también para poder descargarlo y podemos jugarlo de forma totalmente gratuita si no sabes cómo funciona ojito con este vídeo porque es un juego estilo mmorpg donde tenemos nuestro personaje y podemos ir matando a distintos bichos que también vamos a poder estar capturando y utilizando luego en otro modo de juego más estilo TFT es decir un autochis de toda la vida tenemos un montón de personajes y gráficamente creo que es de lo mejorcito que hemos podido ver y aquí puedes estar viendo cómo funcionaría el estilo TFT que la verdad que es bastante innovador y visualmente también es una pedazo de burrada seguramente superando al resto de competidores y la criptomoneda iluvium salió ya hace muchísimo tiempo y actualmente cuesta 35 dólares cada criptomoneda ya que estamos hablando de una criptomoneda bastante bastante grande y conocida por todo el ecosistema cripto ahora mismo tenemos un airdrop activo de 180.000 criptomonedas de iluvium en el cual podemos estar participando y vamos a poder estar consiguiendo puntos que próximamente se van a estar intercambiando por el token de iluvium que como hemos visto tiene un precio bastante elevado de 35 dólares de hecho si sacamos la calculadora y multiplicamos 35 dólares que cuesta cada criptomoneda por 180.000 que se van a estar repartiendo entre sus jugadores en esta beta abierta que estamos viviendo ahora mismo estamos hablando de que se van a repartir más de 6 millones de dólares en recompensas a sus jugadores por lo tanto si somos buenos jugadores se nos dan bien este estilo de juegos y estamos dispuestos a meterles horas seguramente podamos recibir recompensas muy pero que muy suculentas así que iluvium obviamente tenía que estar sí o sí en este top porque además estamos hablando que es uno de los juegos cripto más grandes que existen actualmente y que más están moviendo en el mercado nos aproximamos a la recta final y también quería meter en este top a The Backwoods que es un juego del cual he hablado bastante porque personalmente me gusta mucho ha sufrido bastantes mejoras durante los últimos meses hasta llegar a tal punto donde podemos estar mejorando nuestros propios objetos o podemos estar crafteando nuevos aparte de esto podemos estar ya recibiendo el token que en este caso vamos a poder utilizarlo dentro del juego pero todavía no podremos retirar y es que yo estuve participando en el último airdrop que hicieron y quedé en una posición bastante avanzada y actualmente podemos jugar ya al juego que puede parecer bastante sencillo pero tiene su misterio ya que vamos a tener nuestro personaje y vamos a tener que estar esquivando a los distintos enemigos que se nos pongan por delante vamos a poder ir mejorando ronda a ronda nuestro personaje y cuando lleguemos a la ronda final estaremos recibiendo unas recompensas dentro del juego que luego podremos intercambiar por la moneda a mi personalmente me gusta bastante de hecho tienen también su colección NFT donde podemos comprar NFTs que podemos utilizar luego también dentro del juego y nos otorgan distintas ventajas así que me parece un juego bastante completo a pesar de que todavía nos ha lanzado oficialmente y realmente estamos ante una beta en este caso se encuentra en la red de Solana por lo tanto tendremos que tener una billetera de Phantom como la que tengo yo por aquí para poder jugarlo y poder conectarlo y recibir nuestras recompensas y en el puesto número 9 quería mencionar también a Pirate Nation que seguramente esto suena a muchísimos porque estuvo repartiendo muchísimo dinero a las personas que estuvieron participando en su primera beta y estuvieron repartiendo recompensas en su airdrop ya que muy poquita gente estuvo farmeando y no se esperaba que fuesen a repartir tantísimo dinero por lo tanto Blanco y en botella si hay mucho dinero a repartir entre poca gente es más común que se acaben recibiendo recompensas muy elevadas en este caso ya se ha lanzado esta beta que tenemos actualmente y ya tenemos la criptomoneda listada que actualmente tiene un precio de 0,15 dólares por cada criptomoneda y podemos estar jugando y recibir esta moneda en recompensas como podéis estar observando vamos a tener a nuestro personaje y a nuestra isla esta isla vamos a poder ir mejorándola poco a poco y vamos a tener que conformar un equipo de barcos que podría ser similar en este caso a los Axis que tendríamos en Axie Infinity lo que en este caso vamos a enfrentarnos a otros jugadores frente a su equipo de barcos o por lo contrario a enemigos que no van a ser jugadores reales que también vamos a poder batir con nuestros barquitos y pudiendo utilizar las distintas habilidades que vamos a craftear en cuanto a cartas dentro de nuestro mazo por lo tanto es un juego bastante complejo de estrategia pero que a la vez me parece bastante entretenido y que da bastante juego no es el típico juego que simplemente estamos jugando por intentar conseguir algo de dinero sino que lo jugamos porque nos divierte y aparte nos llevamos recompensas extra así que me parece una muy buena opción porque además como hemos dicho ya tuvo muchísimo éxito en el pasado simplemente con la previa de su lanzamiento beta que ha ocurrido ahora y ya tenemos su criptomoneda listada esto quiere decir que podemos empezar a recibirla desde el día de hoy y vamos a poder venderla directamente al mercado y vamos a pasar con el último de todos que es Lumiterra ya lo he mencionado más de una vez en el canal y estamos hablando de un juego MMORPG que fusiona la estética 3D con la estética 2D lo cual me parece bastante pero que bastante curioso y donde vamos a poder estar crafteando un montón de objetos vamos a poder estar equipando a nuestro personaje y mejorando distintas habilidades árboles de habilidades que tendremos y enfrentándonos a distintos enemigos para ir mejorando poco a poco además gráficamente me parece bastante novedoso tanto en el mundo web 3 como en el mundo web 2 por lo tanto creo que tiene un potencial bastante pero que bastante bueno actualmente podemos jugarlo ya de hecho si nos venimos por aquí podemos darle a descargar y nos va a redireccionar a lo que es la página del juego para poder descargarlo aquí lo tendríamos y podríamos empezar a jugar a esta beta y podríamos estar consiguiendo recompensas en este caso convirtiendo nuestros objetos en NFTs como podemos estar viendo aquí y vendiéndolos directamente en el mercado que tenemos actualmente activo incluso podríamos estar enfrentándonos a distintos enemigos a los cuales podríamos estar robando todo su inventario y de esta forma conseguir también NFTs extra que podríamos estar vendiendo no solo eso sino que tenemos distintas misiones con las cuales podemos estar consiguiendo el token o la criptomoneda como preferáis llamarlo y que podríamos estar recibiendo en nuestra cuenta dentro del propio juego y en este caso intercambiándola por la criptomoneda dentro de la blockchain en la que se va a lanzar para luego posteriormente poder venderla que es lo que nos interesa a todos así que creo que es un juego que tiene mucho potencial y que poquita gente actualmente está aprovechándolo y si empezamos a jugarlo consiguiendo NFTs consiguiendo tokens y demás en el momento del lanzamiento vamos a poder sacarle bastante rendimiento económico a todo esto así que obviamente tenía que estar también Lumiterra en mi top 10 de este mes como siempre espero que te haya gustado y el mes que viene nos vemos de nuevo con más juegos NFT que seguramente te vayan a gustar bastante hasta la próxima